Para toda esa linda gente que escucha y baila nuestra música Les dejamos este nuevo material Desde Castel y Chaco para todo el país Este es el ritmo, este es el estilo de los primos A toda esa gente que nos acompaña siempre Los queremos invitar con este ritmo contagiante A expresar su alegría, a vivir este presente Y olvidar las amarguras bailando alegremente Esta noche habrá fiesta, vamos todos a gozar Abrazado y empanadas y cerveza pa' tomar Y este ritmo contagiante que nos llene de alegría Y bailen toda la noche hasta que llegue el día Vamos a bailar, vamos a gozar Bailen, bailen todos, bailen sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Bailen, bailen todos, bailen sin parar Una vuelta por aquí, otra vuelta por allá Moviendo todo el cuerpo, bailando al compás Una vuelta por aquí, otra vuelta por allá Moviendo todo el cuerpo, bailando al compás Claro que sí, con alegría Vamos a gozar Arriba, sí, sí, sí Pero qué lindo que se mueve Con alegría Eso Viendo a las parejas dando vueltas en la pista Parece una calencita gira y gira sin parar Los que quieran bailen sueltos, otros bien apretaditos Pero siempre al compás vayan haciendo este pasito Esa linda juventud vayan cantando los versitos Mientras tanto van haciendo el tradicional trencito Las parejas más mayores bailen bien más despacito Y al compás vayan haciendo este viejo y lindo pasito Vamos a bailar, vamos a gozar Bailen, bailen todos, bailen sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Bailen, bailen todos, bailen sin parar Una vuelta por aquí, otra vuelta por allá Moviendo todo el cuerpo, bailando al compás Una vuelta por aquí, otra vuelta por allá Moviendo todo el cuerpo, bailando al compás Una vuelta por aquí, otra vuelta por allá Moviendo todo el cuerpo, bailando al compás Una vuelta por aquí, otra vuelta por allá Moviendo todo el cuerpo, bailando al compás Una vuelta por aquí, otra vuelta por allá Moviendo todo el cuerpo, bailando al compás Una vuelta por aquí, otra vuelta por allá, moviendo todo el cuerpo, bailando al compás. Recuerdo aquellos tiempos giros, cuando en la colonia se celebraban esos casamientos gringos. Aunque el trajinar ya venía de varios días de anhelo, el viernes se trabajaba todo el día entero. Con carneadas, haciendo tortas y despedida de solteros. El sábado, tres volantas bien adornadas, a los novios hasta el altar llevaban. Y cuando volvían, meta, bombo y acordeón, varias vueltas daban a la pista. Entre gritos y tiros de escopeta, estremecían el corazón. Y luego, mientras los novios se felicitaban, los familiares combinaban tortas y bebidas caseras. Y en la parrilla y el horno, se terminaban de asar lechones, pollos cabritos y costillares de ternera. El domingo, para muchos venía lo mejor. A cada invitado que llegaba, con música recibían. De algunos medios mariscos, hasta con lazo los traían. Y nunca faltaban, los que reparando a los novios, con picarrilla se disfrazaban. Esos son mis amigos, más o menos los recuerdos que tenemos, de esos casamientos gringos. ¡Esta alegría no más! ¡Muica, muica rusa! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuerza, fuerza! ¡Sigue no más! ¡Ey, je, je! ¡Ey, ey, ey! Y seguimos, seguimos la fiesta, con la alegría no más. ¡Arriba la voz! ¡Hop, hop, hop! ¡Vamos, sí! ¡Vamos a bañar el gancho! ¡Claro que sí! ¡Fuerza! Yo tengo una vecinita, ella tiene en su campito, detrás de un montecito, una linda lagunita. Está toda rodeadita, de un tierno y lindo pastito, tiene agua bien carita, y es bastante profundita. Y como yo tengo un ganchito, que anda muy alborotado, porque no puede bañarse en una linda lagunita. Y mi ganchito, y mi ganchito, y mi ganchito, en su linda lagunita, y mi ganchito travieso, enseguida se paró, le pegó una saletear y a la laguna le encaró. En el agua se metió, y muy feliz el nadó, le pegó una zambullida y muy contento salió. Es por eso que agradezco, es por eso que agradezco, es por eso que agradezco, a mi linda vecinita, tengo mi gancho contento, gracias a su lagunita. Arriba esa alegría, pero mira como nada se gancho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no vaya a flujer! ¡Eso! Y ahora que mi ganchito lagunita concidió, se quedó muy tranquilito, del baño que se pegó. Ya no está alborotado, ya no está desesperado, pero siempre anda buscando, pasarse pa'l otro lado. Tráigalo cuando usted quiera, me dijo mi vecinita, a bañarlo a su ganchito, en mi linda lagunita. Porque si usted no lo baña, él se puede enfermar, y yo no tengo problemas, en mi laguna prestar. Y mi ganchito travieso nuevamente se paró, se pegó tras aletear y a la laguna le encaró. Y nuevamente se metió, y muy feliz el nadó, se pegó tras zambullida y muy contento salió. Gracias a mi vecinita, por prestar su lagunita, ya lo hice bañar al ganso, y ahora vuelvo a mi casita. Gracias a mi vecinita, por prestar su lagunita, ya lo hice bañar al ganso, y ahora vuelvo a mi casita. Gracias a mi vecinita, ya lo hice bañar al ganso, y ahora vuelvo a mi casita.